¿Qué medidas plantea la Junta de Castilla y León para paliar esta situación? Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. El consejero de Fomento y Medio Ambiente está dispuesto a aprender siempre, pero resulta un poco patético que aproveche para hacer política con cualquier tema. Verdaderamente, desgraciado y patético. Dicho lo cual, nuestra solidaridad, por supuesto, con el pueblo gallego, con el pueblo astroamericano y con el pueblo portugués. Sin duda ninguna, pero insisto, patético. No me ha hecho la pregunta, señor del barrio. Señor Díez, le llamo al orden. No me ha hecho la pregunta. Bueno, bien, quizá me ha impactado tanto su primera parte que me ha dejado sin escuchar la segunda. Bueno, los datos que usted elabora en la pregunta, cuando dice que la mitad de los segoianos que no tienen internet ni televisión, no sé dónde los saca. Desde luego no son los datos oficiales de la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, ni son los datos de las compañías operadoras que son las que hacen esos despliegues. Según estos datos, Segovia progresa, igual que Castilla y León, a paso firme en la digitalización y en las nuevas tecnologías, en las tecnologías de telecomunicación. Y desde luego camina en ese horizonte de la Agenda Digital para Castilla y León, que son los 30 amigas para el año 2020. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, los datos los he sacado de un informe que hace el presidente de su partido, el Partido Popular, que es el presidente de la Diputación de Segovia, en un informe que hace en 2016. Así que si los datos están mal, pues dígaselo al presidente de la Diputación de Segovia, que es quien hizo este informe. Y yo le pregunto que si esto, porque no sé si usted se imagina desde su despacho de Valladolid, bien acomodado y con cobertura a internet, si se imagina tener que ir a llamar por teléfono a otro pueblo porque no tiene cobertura en el suyo. O si se imagina, como he visto yo, en pueblos de Segovia a médicos que tienen que salir del consultorio a la plaza del pueblo para pasar el historial clínico porque no tienen cobertura dentro del consultorio. No sé si usted se lo imagina desde Valladolid. Y luego, claro, esto sucede porque de la noche a la mañana la Junta de Castilla y León, bueno, en este caso las operadoras móviles, quitan la cobertura vía satélite e internet sin actualizar los repetidores y, aparte, sin dotar de una infraestructura para que los vecinos y vecinas de los pueblos se puedan actualizar o acostumbrar a esta nueva situación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en Segovia en concreto se han creado agujeros negros de cobertura, como ha sido el nordeste de Segovia, que es una de las zonas más despobladas de toda la provincia. Y también le pregunto todo esto porque no sabemos dónde realmente se están invirtiendo los millones de euros que usted dice que se están invirtiendo en internet. Y también le pregunto esto porque nos ha llamado poderosamente la atención el pacto que ha hecho el Ejecutivo con el Grupo Ciudadanos diciendo que se van a invertir tres millones de euros en acceso de banda ancha a 150 pueblos de Castilla y León, cuando Castilla y León tiene más de dos mil pueblos, la mitad en esta situación sin cobertura de internet, ni de televisión digital terrestre, ni de telefonía móvil. Y también le pregunto por Segovia porque los presupuestos que ha realizado la Junta de Castilla y León no contemplan absolutamente ningún proyecto nuevo. Estamos a las colas de las inversiones. Y mire usted, tenemos mil personas menos en el último año en la provincia. Tenemos a 3.600 segovianos viviendo en el extranjero, 200 que se han unido este último año. Tenemos municipios con tasa de paro del 30%, con 100 autónomos menos en el último trimestre en 2017. Y me dirá que qué tiene que ver todo esto con internet. Pues lo tiene que ver todo porque hasta que la Junta de Castilla y León no entienda que tener acceso a internet y a la telefonía móvil, a la televisión y tener cobertura es fundamental para el desarrollo de una provincia, la Junta de Castilla y León no estará entendiendo absolutamente nada. Y ya acabo, presidenta, simplemente decirle que la Junta de Castilla y León tiene que poner la mano encima de la mesa y no dejar a las operadoras de telefonía móviles que rijan la política demográfica, económica y social de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy vienen con mucha más dosis de debajoja que de estudio, porque verdaderamente de estudio poco, porque tiene una confusión de datos realmente asombrosa. Le informó que Castilla y León tiene no 2.000 pueblos, tiene más de 6.100, como dato, de hecho. Yo creo que hay que precisar varias cosas que usted, no sé si lo desconoce o por lo menos la Cámara necesita saberlo. En primer lugar, el Tratado de Funcionamiento y de Fundación de la Unión Europea, el artículo 107, prohíbe las ayudas de Estado. Y eso hay una cascada de normas pasando por nuestra Ley del Estado de Telecomunicaciones que impide que aunque la Junta de Castilla y León tuviera 200 millones de euros, pudiera establecer redes de comunicaciones, de telecomunicaciones, de telefonía. No es posible. Se basa en la libre competencia de las operadoras de telecomunicación. Y eso es legalidad. Aunque ustedes lo de legalidad parece que no lo entienden muy bien, porque apoyan a quien está en la ilegalidad, pero eso es la legalidad. Y nos sujetamos a esa legalidad. Señoría, usted ríase, pero de risa tiene muy poco esto. En segundo lugar, lo que permite la norma europea y la nacional es dar ayudas indirectas a las operadoras. Y ahora hablaré de esas ayudas. En segundo lugar, la competencia en telecomunicaciones no la tiene la Junta de Castilla y León. La tiene el Estado y no porque lo diga yo, porque lo dice el artículo 149 barra 21 de la Constitución Española, que deben leer más, que también tienen un déficit importante de lectura y aplicación. Y, por lo tanto, esa es una competencia exclusiva del Estado, no de la comunidad de Castilla y León. A pesar de lo cual, esta comunidad ha hecho un esfuerzo de 50 millones de euros en planes de Internet, en planes de extensión de ventana estos años, para colaborar con la Administración del Estado y persuadidos porque hay que ayudar a nuestro medio rural. Y, desde luego, Castilla y León tiene un problema, que es que su extensión, su geografía y su despoblación, piense que el 68% de nuestros pueblos tiene solo el 5% de la población, le hace poco interesante a las compañías de teleoperación para extender redes de banda ancha. Claro que es así. Y por eso tenemos que andar en esa vía indirecta. Mire, en esa vía indirecta le voy a decir a Segovia, que tiene usted un cierto desconocimiento de los datos. Mire, Segovia, voy a comparar 2013-2016, falta, por lo tanto, todo el 2017. En Segovia, en 2013, no tenían 30 megas 376 poblaciones. Ahora son 186 poblaciones. En 2013, Segovia no tenía 30 megas 156.148 habitantes. Ahora no tienen 43.953 habitantes. Es decir, un porcentaje enorme de progreso, por lo tanto, una línea ascendente de las telecomunicaciones que no se corresponde con los datos que usted ha vertido en este momento. Y, mire, hemos apoyado con líneas de ayuda que están pendientes de resolverse por 14 millones de euros entre el Estado y nosotros, de proyectos que van para Segovia. Y hemos regalado Internet por vía de… no, sí, sí, perdóneme, los receptores de satélite e Internet a los lugares con más dificultad de recepción. Y, sin duda ninguna, muchas medidas que no me da tiempo a exponer, pero que hacen que Castilla y León esté en la senda y, desde luego, Segovia va a estar también en la senda de no perder el tren de las telecomunicaciones. Pero entreles un poquitín más de los datos y contrástelos.